hola capricornio bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de octubre de 2024 profundizaremos en pensamientos sentimientos y descubriremos el rumbo de la conexión pero antes gracias por estar aquí por tu like tus comentarios recuerda que esta es una lectura generalizada para capricornio solar ascendente venus o lunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser espejo y si tú quieres una lectura privada conmigo la puedes solicitar en mi página web perseida tarot puntocom pues capricornio vamos a comenzar dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje ya lo ha querido hacer y comenzamos porque han sido muchas cartas las que han querido caer en la base dice un duro esfuerzo porta sus frutos este es un nuevo comienzo que va a traer esos frutos de semillas que ya se plantaron hace tiempo ha habido una larga espera pero definitivamente esa luna nueva está marcando un nuevo ciclo muy marcado en general para todos porque estamos en un punto en etapa de eclipses ya numerológicamente hablando ya estamos en el 2025 es un año 9 que nos invita a cerrar un capítulo de nuestras vidas a dejar todo el pasado atrás y especialmente para ti capricornio por las cartas que estoy viendo aquí te va a afectar de lleno siento que muchos de vosotros vais a experimentar una transformación muy muy fuerte de hecho fíjate esta carta dice no deje que el pasado le retenga es decir nada absolutamente del pasado puede estar bloqueando actualmente tu presente porque si no va a estar condicionando tu futuro así que es importante limpiar todo el pasado no significa especialmente que haya que dejar atrás una conexión puede ser que para algunos de vosotros y aquellos que estéis sintiendo en vuestro corazón que tal vez ha terminado un ciclo con una persona pero para otros simplemente es como un cambio importante algo que parecía que nunca llegaba algo que parecía que esos frutos nunca iban a llegar pues definitivamente llegan después de este cambio de ciclo de este cambio energético porque porque lo que dejamos es de seguir alimentando patrones que hemos tenido en un pasado y cambiamos radicalmente y por tanto favorecemos que que nazca algo completamente nuevo la energía gana velocidad así que con la entrada de este de este nuevo ciclo y estos cambios que está viendo todo va a comenzar a moverse de manera rápida esta carta te dice que vas a tener un resultado favorable y que cualquier cosa puede estar resolviéndose a tu favor y fíjate la prosperidad te está esperando en esta luna nueva en este nuevo capítulo de tu vida así que vienen muchas cosas interesantes para ti capricornio vamos a chequear la energía actual de la conexión también veremos un poco del pasado reciente por aquí tenemos un 9 de espadas carta de la luna y caballero de oros en la base está quedando un 8 de copas cierto desgaste emocional y situaciones desafiantes vividas en esta conexión el 9 de espadas nos habla de una fase de estancamiento y de no ver las cosas con claridad puede ser que haya todavía mucho por decir mucho que expresar en este vínculo probablemente hay situaciones del pasado que han estado como interfiriendo es decir que tenéis como una especie de bloqueo que impedía poder hablar con claridad acerca de la expectativa que tenéis de la relación acerca de lo que queréis de los sentimientos que tenéis y eso se ha mantenido completamente estancados además de que imaginaba es mucho no había mucha preocupación acerca del futuro y no estabais vibrando en una energía correcta entonces el 9 de espadas me habla de dolor pero sobre todo de un dolor que viene de las preocupaciones y de darle demasiadas vueltas a la mente sin sin tener nada claro por parte de la otra persona probablemente con una buena comunicación todo se va a entender entonces este caballero de pentáculos nos dice calma energéticamente todo avanza puede ser que no hayas estado viendo demasiados cambios en la realidad física pero los vas a comenzar a ver acuérdate que la energía gana velocidad así que a partir de ahora las cosas si han ido lentas pero van a comenzar a acelerarse vamos a chequear tu energía con respecto a esta persona con quien tú conectas fíjate que me aparece muy marcado en los signos de tierra especialmente también el signo de capricornio como tú pero todos los signos de tierra y también el signo de cáncer 10 de bastos as de espadas 10 de copas 4 de copas bueno capricornio si siento que como que has tenido mucho peso o una carga muy fuerte sobre tus hombros algo que también te estaba impidiendo poder avanzar como tú eres en realidad siento que no te has podido mostrar en esta conexión realmente como tú auténticamente eres y siento que vas a tener la oportunidad de aquí en adelante el 10 de copas me habla de los sentimientos tan bonitos que nacen hacia esta persona especial también te asustan estos mismos sentimientos te asustan muchísimo puede ser que ahora mismo estés también en un punto en el que hay cosas que han cambiado no puede ser que estés poniendo la mente más en frío tratando de dejarte llevar menos por los sentimientos y poniendo mucho más foco en todo lo que tiene que ver con lo profesional con el trabajo con tus objetivos personales eso te ayuda de alguna manera a poder sobrellevar esta energía tan densa que ha habido sobre la conexión vamos a ver los pensamientos de esa persona que piensa cómo te percibe a ti cómo percibe la conexión reina de copas bueno te digo que ocupas una posición muy importante en sus pensamientos y no sólo eso sino alguien que está reconociendo que tiene amor por ti o sea sentimientos de amor por ti 3 de pentáculos 7 de copas hace pentáculos es cierto que es una persona que sabe que tiene que ser también paciente fíjate que tú puedes ser que tengas esa percepción de que esa persona es un poco lenta o que le cuesta hacer movimientos rápidos hacia ti pero también es una persona que percibe de ti que también necesitas de esa lentitud o que necesitas tu tiempo que necesitas tu espacio para digamos como para ir conquistando te es alguien que me encanta que esté en la posición de su mente el hecho de que esté reconociendo no esa parte de los sentimientos sí que es alguien que está pensando en el largo plazo en construir algo contigo a largo plazo así que aunque las energías hayan ido lentas en general también por por la situación que se ha estado viviendo en realidad es alguien que tiene muchísima ilusión contigo que tiene planes que está imaginando y está soñando cosas de lo que va a hacer contigo a futuro y con el haz de pentáculos es como alguien que tiene muy claro lo que que representas tú no para para él o para ella sabe que tienes mucho valor que es una persona muy valiosa que no te puede dejar escapar puede ser que tal vez haya cometido algunos errores no sé con una energía demasiado volátil a veces que no como parece una persona distraída podríamos decir así una persona distraída o que no ponía tantísimo interés o tanto foco en ti cuando en realidad sí lo tiene también siento una persona que ahora mismo puede estar haciendo teniendo algún tipo de nuevo inicio en su vida que esté ilusionado por algún tipo de proyecto que pueda traer entre manos también la parte económica es importante obtener un crecimiento en este área en la base estaba quedando el paje de copas que significa que es una persona que le encanta no que le gustas muchísimo vamos a su corazón ocho de oros diez de espadas aquí tenemos el paje de bastos y carta de la estrella en la base está quedando un tres de copas el tres de copas es una carta preciosa primero porque es evidente que los sentimientos están ahí no con el tres de copas pero además me habla de la necesidad de expresarlo y de la necesidad de compartir y de estar con el otro así que sí que siento una persona que tiene muchas ganas incluso te diría más ganas que nunca de superar algunos desafíos y que las cosas comiencen a fluir mucho mejor de hecho está apareciendo el número 33 el número 33 es un número maestro muy poderoso pero que especialmente nos está hablando de bloqueos o sea como de pruebas de fuego entonces yo siento que habéis tenido que pasar una grandísima prueba de fuego en esta conexión y que ahora tenéis la oportunidad de poder trascender eso el ocho de pentáculos nos habla de cambios positivos especialmente cambios positivos que van a ir desde desde el abrir más su corazón hacia cambios que van a ser perceptibles en ti es decir que tú vas a notar estos cambios de actitud en esa persona porque ese hecho de pentáculos se entrelaza con esa reina de copas como que hay acciones que van a ir dirigidas hacia ti y que tienen intención de mejorar 10 de espadas en su corazón primero es una persona que a veces ha tenido como mucho sufrimiento en un sufrimiento en su corazón que que le retenía o que le estaba frenando y le frenaba a la hora de poder abrirse a ti le frenaba a la hora de poder expresar exactamente lo que quería lo que sentía es una persona que está cerrando un ciclo así como tú también lo está cerrando el vínculo mismo lo está haciendo y no se sentía tal vez del todo bien emocionalmente había algunas heridas ahí que tenía que sanar por eso la necesidad 3d pentáculos de ir despacio paje de bastos el paje de bastos es una energía imaginativa no es una energía de como de que las ideas fluyen constantemente de que hay un como un deseo en su corazón un deseo ardiente justo es eso el paje de bastos me encanta porque el deseo es clave es tan importante ese ese deseo porque ese deseo es lo que nos mueve es esa chispa que hace que todo se mueva y se entrelaza con el 7 de copas que tiene que ver con las posibilidades está viendo posibilidades está viendo también bueno pues esa energía ilusionante para mí estas dos energías se están fusionando con muchísima coherencia y igual que estas aquí también en realidad hay mucha coherencia en todas las en todas las en todas las cartas tengo que decirte hay mucha coherencia fíjate aquí estrella se entrelaza con las de pentáculos que yo te decía siente que es una persona muy valiosa y está reconociendo ese valor porque está en su mente pero en su corazón la estrella o sea qué hermosa carta y más en la posición del corazón porque la estrella es el sueño que tengo ese sueño que te percibo con un gran amor me has despertado sentimientos cosas que nunca antes había sentido además eres una persona que me motiva que me hace mejor que me inspira me gusta tu energía y tengo esperanza tengo fe en que se puedan dar las cosas entonces veo una persona realmente muy ilusionada contigo capricornio vamos a a sus acciones muy marcados signos de acuario también por aquí ermitaño energía de virgo 10 de oros guau carta de la luna y carta de los amantes muy buenas cartas muy buenas cartas para este mes de octubre y fíjate que en la base está apareciendo el 2 de oros definitivamente siento que llega algún tipo de acción que hasta el momento no no había sido capaz de algún paso que hasta el momento no había sido capaz de dar la carta del ermitaño es verdad que nos habla de una persona que ha necesitado refugiarse en sí misma pero también en ese refugio y mirando de frente ese dolor mirando de frente de estas situaciones internas es capaz de poder bueno pues darse cuenta de las cosas que son importantes lo que verdaderamente le hace feliz lo que quiere su alma perseguir está escuchando y está atendiendo a su corazón a su intuición y eso es maravilloso y además fíjate cómo viene seguido de un 10 de pentáculos cuál es esta intención que tiene el ermitaño no sólo reaparecer de alguna manera en tu vida si es que habéis estado separados pero especialmente alguien que tiene la intención de materializar algo especialmente que tiene que ver con la expresión de sentimientos sobre todo también porque está aquí la luna pero no necesariamente simplemente puede ser que quiera llevar a la realidad algo de hecho el 10 de oros con la carta de los enamorados nos habla de una persona que tiene una intención de ir más allá o tal vez de definir algo con contigo puede ser que para muchos estés también en un punto en el cual esa persona tiene que tomar una decisión si estás en ese punto esa persona tiene que tomar una decisión o está como a la espera de que tú también tomes algún tipo de decisión adaptarlo a tus circunstancias entonces sí que son cartas que me dicen que las decisiones están tomadas que las decisiones se van a llevar a cabo porque porque estamos en ese cierre de ciclo dejar atrás para iniciar algo completamente renovado completamente nuevo entonces si hay sobre todo y específicamente por parte de esta persona la intención de generar algún tipo de momento romántico contigo estas dos cartas me hablan de mucho romanticismo la luna junto con los enamorados son dos energías muy románticas así que se viene un octubre y te diría parte del mes de noviembre tremendamente romántico muy emocional estos eclipses también nos están haciendo sentir todas esas emociones pero lo más interesante es que no es algo que se va a vivir solo en la energética sino que va a cobrar sentido va a cobrar forma en la materia 10 de pentáculos bueno son cartas que nos están dando una información súper clara pero aún así déjame clarificar estas dos energías especialmente bien ha querido saltar una carta pero he visto que era la carta del carro sí carta del carro aquí la tenemos carta del carro nos habla de no sólo de esas tomas de decisiones si también de avances de cómo voy a las riendas de la situación y voy a comenzar a generar tal cual cambios 8 de oros y además de una forma muy cariñosa 6 de copas que todo se transforme no y que todo que todo cambie vas a percibir un cambio en esta persona pero es que su vida va a cambiar radicalmente así como para muchos de vosotros también se va a generar un cambio de vida con lo que todo eso supone muchos de literalmente ya si vais a estar recogiendo los los frutos de esta relación romántica vamos a irnos un poco más allá en el tiempo con le norman aquí tenemos la carta del parque que tiene que ver con los encuentros así que si se va a propiciar un encuentro poderosa energía del sol y la hoz en la base están quedando las aves muchísima comunicación comunicaciones que además van a mejorar de aquí en adelante pero fíjate que estamos hablando ya con la carta del parque yéndonos un poco más en el tiempo pues pueda ser mitad del mes de noviembre va a ser siento que más especial todavía a medida que se acerque noviembre que vaya avanzando noviembre siento que todavía va a ser mucho más especial para para vosotros porque no sólo está la carta está que define los encuentros sino que también con ese número 2 como un acercamiento del alma y con la carta del sol es la expresión expresaros tal y como sois mostrar esa parte más auténtica que estábamos hablando antes ya no hay espacio para las sombras sino que ahora de pronto es todo claridad y se ve muy como un horizonte muy claro en el sentido de que los dos vais a poder decir vais a poder expresar y el otro además va a recibir esa información de manera correcta para ir en la misma dirección además es que el sol es el sí rotundo el sí rotundo para esta relación y para aquellos que estabais esperando que obstáculos se alejaran de vuestra vida que decisiones fueran tomadas definitivamente se van a tomar esas decisiones tanto en el mes de octubre para muchos como en el mes de noviembre para otros pero decisiones tal vez incluso dejar una relación para iniciar otra cosas así que se van a generar de transformaciones y de cambios vamos ahora aún con los ángeles del romance a ver qué mensaje tienen para ti bien ha querido caer una carta que dice codependencia cuidado con la dependencia que puede afectar no solo esta conexión sino también a los vínculos que podáis estar también o que estéis pensando en dejar una relación para aventuraros a otra cosa bueno lo que quiero decir con esto es que cuidado con esa dependencia que puede hacer que que tenga resistencia al cambio porque se te está pidiendo los cambios y por otro por otro lado si es que es una conexión que te está generando muchísima dependencia pues es algo que hay que trabajar no porque también podemos estar como aferrándonos a algo que siga postergando las situaciones abre tu mente comienza a abrirte a nuevas posibilidades comienza a simplemente que la vida te sorprenda que tal vez las cosas no ocurren exactamente como tú habías pensado o imaginado pero puede ser incluso mejor de lo que había soñado y en la base picardía esta carta me encanta porque siento que va a ver o se va a activar dentro de este romanticismo mucho juego mucha coquetería mucha complicidad en este momento entre los dos capricornio muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida